Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestas que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestas que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así, así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestas que no estás Cómo poder saber si te amo 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 Cómo poder saber si te amo